¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más juntos para, con unos mates, escuchar la Palabra de Dios. Esta Palabra que llena nuestros corazones, esta Palabra que ilumina nuestras vidas, esta Palabra que la queremos reflexionar juntos para acompañar nuestro caminar. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él, sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Qué impresionante este Evangelio que acabamos de escuchar. Este Jesús que se eleva, que se va, pero que dice esta frase tan fuerte, Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa primera lectura que vamos a escuchar después del domingo, No quedas ahí mirando para arriba, no se queden mirando para arriba, vayan. La ascensión del Señor, que es de algún modo quitarnos a Jesús, su presencia física, Es devolvernos a Jesús al lado nuestro para siempre. Este Evangelio, por ejemplo, puede ayudarnos mucho a comprender el misterio de la muerte, Que a veces pensamos, y es, la separación física de las personas, Que no la tenemos más al lado nuestro. Y sin embargo comienza una nueva presencia. Esa ausencia genera una nueva presencia. Entonces yo quisiera que eso pudieran comprender fuertemente en este Evangelio de la Ascensión. Hay una nueva presencia de Jesús en nuestras vidas. Esta presencia que nos da, justamente, este estar al lado nuestro todos los días de nuestra vida. Y por eso ese vayan, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra, Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. El día de la Ascensión es el día del envío misionero. El día de la Ascensión es el día de salir y anunciar. El día de la Ascensión es el día de no quedarse, sino de compartir. Vayan, yo los envío. Una vez más celebramos esta Ascensión en la Jornada Mundial de las Comunicaciones. En todo el mundo, desde Pablo VI, hoy, justamente por este ir, por este comunicar, por este anunciar, La Iglesia celebra las comunicaciones. Tan bien elegida el Día Mundial de las Comunicaciones en este Día de la Ascensión. ¿Por qué? Porque tenemos que comunicar a un Cristo vivo, a un Cristo que lo estamos esperando y lo tenemos que anunciar cada vez más con mucha fortaleza y con mucha confianza. Les deseo que sean comunicadores de Jesús. Les deseo que sean comunicadores de esta fe. Que sean comunicadores de este Señor vivo y resucitado. Sepan que cuentan con Él al lado de ustedes siempre. Y no bajen los brazos. Y el mensaje especialmente para vos que sos comunicadora, para vos que sos comunicador, Y si tenés un programa de radio, si estás en la televisión, Si estás en un medio gráfico, Si ayudás en tu casa con alguna comunicación, Si en el colegio estás encargado de la cartelera, Si tenés el cuaderno de comunicaciones, Muchas modos tenemos de comunicar. O de no comunicar. Que este Jesús vivo, que está al lado nuestro, En esta Jornada Mundial de las Comunicaciones, Nos invite a usar todos los medios posibles. Hoy, la tecnología nos permite estar de tantas maneras. Hoy, por ejemplo, a través de esta grabación, Yo llego y puedo llegar gracias a toda la gente que trabaja, Y hace posible que esto se edite, y se promueva, y se promulgue, Y se difunda a tantos hogares, a tanta gente. Esta posibilidad de tener este encuentro cercano, A pesar de que esté grabado, Es cercano y es real, y es un vínculo. Esto es la comunicación. El Facebook, el Twitter, las páginas web, Los teléfonos. ¿Cuántos medios de comunicación tenemos? Pero no nos olvidemos, Que todo eso es para comunicar una vida. Una vida que es Jesús. Una vida que es el Señor. Una vida que sigue transmitiendo, Y sigue llenando los corazones. Una vida que hay que, justamente, seguir comunicando. Y que, por favor, Todas estas comunicaciones, Siempre sean para construir la paz. Nunca la división. Miren que todos estos medios, Mal usados, Pueden generar mucha división. Pueden generar mucho desencuentro. Pueden generar mucho ruido en contra. Aprovechemos todos estos medios, Para generar vínculos de paz, De encuentro, De capacidad de estar al unísono. Hoy, por muchos sistemas, Podemos estar cara a cara con el otro, A pesar de estar a miles y miles de kilómetros de distancia. Y sentirnos que estamos al lado. Por eso, Que los medios sean vínculos de paz, Vínculos de encuentro, Vínculos de este Señor, Que dice, Yo estoy con ustedes, Y si está al lado nuestro, ¿Cómo vamos a experimentar? La guerra o el desencuentro. Si está al lado nuestro, Tenemos que experimentar la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!